Muy buenas tardes a todos. Shalom a todos. El segundo paso de responsabilidad como humano es conocer mi persona, conocerme a mí mismo. Muy bien. Conocerme a mí mismo requiere ser honesto conmigo mismo y tomar completamente una responsabilidad por mi fortaleza y mis debilidades, fallas de carácter, miedos y sueños. Un camino útil para el autoconocimiento es reconocer y explorar nuestros sentimientos. Ver cuáles son nuestros detenimientos. Autoconocimiento, explorar y reconocer cuáles son ellos. Muy bien. Si soy una persona muy sentimental, si soy una persona muy agresiva, todo eso. Si soy una persona muy seria, si soy una persona muy negativa, si soy una persona muy positiva y autoconociendo todos estos sentimientos. Explorarlo y reconocerlo. Muy bien. Aprender de mi fortaleza y aprender de mis debilidades. Saber cuáles son mis debilidades. Si yo sé que el alcohol me hace daño, pues no me acerco a lugares que hay alcohol. Si yo sé que el cigarrillo me hace daño, pues entonces si veo una persona que está fumando, me desvío. Para evitar, ¿verdad? Esa tentación. Si soy una persona que soy diabética, saber que lo que me gustaba mucho, tú dices, pues ya no los puedo comer. Muy bien. Cosas así. Entender por qué te sientes de determinada manera en cierta situación revelará mucha información de cómo tú funcionas, ¿verdad? Entenderlo, voy a repetir otra vez. Entender cómo nos sentimos de determinada manera en cierta situación revelará mucha información cómo, ¿verdad? Por ejemplo, a veces podemos nos hacer enojar a una persona y nos llega a la mente que alguien ya no nos van a hablar, ya se molestaron conmigo y empiezan a tener dudas. Muy bien. Entonces nos sentimos frustrados. ¿Por qué? Porque nuestra actitud hace enojar a otra persona y entonces después nosotros nos sentimos mal. Entonces, pues tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiar esa actitud que hace que yo me sienta mal y que haga sentir mal a los demás. Muy bien. Alguien que no está en contacto como se siente es como un controlador de tráfico. Nos explica nuestro coaching que aéreo que no mira al radar de su pantalla, o sea, que solamente vuela el avión, pero no está mirando los peligros que está realmente delante. Entonces se distrae en la navegación del avión, no está pendiente a las señales y claramente, inevitablemente va a accidentes horribles. Y eso es lo que sucede. Una persona, ¿verdad? Hay que evaluar, ¿verdad? Ver nuestras fortalezas, cuál es nuestro límite de fortalezas, cuál es nuestro límite de debilidades, cuál es nuestro mayor miedo para vencerlos y sueños. Muy bien. Una persona que está triste nunca debe de ocultar su tristeza. Muy bien. Lo mejor que existe es demostrar su tristeza. ¿Por qué? Porque algo hay. No podemos estar tristes y tratar de ser payasos. Porque realmente lo que estás haciendo es ignorando, ¿verdad? La señal, el radar de tu pantalla, el radar de tu vida. Y entonces te vas distrayendo por a través de la sonrisa y piensas, yo no quiero que nadie me vea triste. Y realmente esa tristeza va a estar ahí. Hay que sacarla. Hay que sacar esos sentimientos negativos. Hay que sacar esas debilidades negativas. Hay que fortalecer nuestras fortalezas mucho más fuertes. Ver cuál es nuestro carácter más que pueden hacernos daño. Porque nuestras mismas actitudes nos hacen daño. Pensamos que le hacen daño a otros, pero también nos hacen daño a nosotros. Ver cuál es nuestro mayor miedo y ver cuál es, ¿verdad? Nuestro sueño y poner una meta para cumplirlos. Que tengan excelente día. Chau, nos vemos pronto en el próximo video. Hasta entonces.